¿Qué es la orquesta? Bueno, tengo una larga lista, estuvo Martineito abriendo el concierto, después estuvo Pedro López con su milonga, Florencia Nakik que cantó folclore, muy bonito, el trío de los parrilleros, Tarde Piaste, Belén González y su pareja de baile, estuvo Painel You, el ballet Painel You, que ahora en momentos están subiendo el escenario, y en un ratito nomás tenemos a Carolina Centurión y la orquesta cerrando esta fiesta popular que realmente estamos muy felices. Bueno, el cierre especial lo tiene a cargo la orquesta, como lo decíamos, y contanos algunos aspectos del presente justamente de la orquesta. Bueno, estamos con una invitación del Conservatorio de Morón para tocar ahí en el teatro, es un intercambio que vamos a hacer con la orquesta de tango, ellos van a venir a tocar al Salón Municipal en el mes de septiembre. También vamos a participar del festejo del 200 aniversario del bicentenario, del, mejor dicho, el bicentenario de nuestra independencia acá en Las Heras. Y bueno, y tenemos una invitación para ir a tocar a Salta a fin de año, así que estamos a pleno. Un año movidito por lo que decís. Y sí, sí, la verdad que sí, moviendo nuestro disco que ya, digamos, tiene unos meses de salido y bueno, muy feliz con el resultado final. ¿Y qué cantidad de músicos hay hoy en día en la orquesta? Y hoy estamos entre los 22, 23 músicos más o menos. ¿Se mantuvo el grupo del año pasado o se fueron cambiando algunas piezas? Hubo un recambio, hubo algunas personas que dejaron de estar y unas nuevas que con ímpetus nuevos vienen a renovar el fixture de músicos. Lo que llama la atención la cantidad de generaciones que hay en la misma orquesta. Sí, claro, porque tenemos jóvenes de 15 años y tenemos músicos de 80, así que las puertas están abiertas. Aquel que tenga ganas de tocar y estudiar, las puertas están abiertas, todos los lunes estamos ahí. ¿Se va a hacer algún evento más para ese objetivo que tienen a corto plazo de adquirir la consola? La idea nuestra es seguir con Las Peñas porque no solamente nos sirve para poder tener los medios que necesitamos, sino que también nos permite, nada, juntarnos y hacer música, que es lo que más nos gusta. ¿Cómo surgió esta idea? Se me ocurrió a mí, humildemente. Dije, bueno, no están los fondos municipales para comprar el equipo, hagamos una peña, juntémonos y, bueno, acá estamos. El lugar es ideal porque alberga mucha gente, es muy cómodo Raimi. Sí, muy felices con la gente de Raimi que realmente ha sido muy generosa en todo aspecto, muy gentil con nosotros, solidarizándose con nuestra situación de querer tener equipo. Y aparte, cuando una persona lo hace de corazón, sí, la verdad que Raimi es un lugar, aparte, precioso, ¿no? Porque tiene la parte exterior, la parte interior, divino. Y pensando, quizá más adelante, hacerla al aire libre, ¿existe esa posibilidad? Sí, estuvimos hablando con Susana Vaca para hacer una Peña del Rancho también. Aprovecho para invitar a la gente a la Peña del Rancho el 25 de mayo, eso firme como rulo de tatua. Y, nada, estamos como haciendo una gran movida entre todos.